¡Suscríbete! 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 A varios me preguntaban por el Winnie Pooh todavía, amigos, lo sigue conservando, todos los días duerme con el Winnie Pooh todavía. En el día ya no lo trae tanto, pero en las noches sí lo necesita para dormir. Quiero agua roja. Ok, mi amor, ahorita te vamos a dar aguita. Ya Ryoza y se va al Kinder, amigos. Vean, aquí lleva su ropita para jugar en el lodo, su mochilita. ¿Qué pasó? Ponte los zapatos. Y vean, ahí lleva ya su suito de ampam. Le falta su sombrerito. Ahorita en esa temporada ya tienen que llevar sombrero, pero se le reventó la liguita y la tengo que coser. Entonces a ver si ya mañana se lo lleva. Ya me di mi manita de gato, amigos, como pueden ver. ¿Por qué? ¿Qué creen? Ahorita voy a grabar el video que les dije para mi otro canal. Estoy nerviosa, se los juro que sí, porque ustedes saben que los temas que yo hablo en el otro canal es así como que lo que me viene al momento, ¿no? Ya saben que yo soy bien habladora, entonces es como si me aventara un chisme en vivo. Pero un chisme, chisme, pues me sale más acá. Ah, ya lo trato de hacer como más profesional. Estoy loca. Entonces ahorita lo voy a grabar. Voy a acomodar mi camarita. Que la verdad, yo antes utilizaba otra cámara para mis videos. Una que Don Sin Rostro vendió sin auto y sanción y cambió esta. Y esta no sé, amigos, como que saca el video un poco oscuro. Pero tampoco quiero grabarlo con esta cámara de vlogs porque me gusta más como el lente más profesional. Y hace tiempo tengo como tres o cuatro videos que tomé con la otra cámara en mi otro canal. Y esos videos me encantaban. O sea, me gustaba mucho como se veía y todo. Pero les digo, Don Sin Rostro, si me permiso, la vendió. Y pues ya no es lo mismo. Entonces ahorita voy a acomodar eso. Y varios me han estado preguntando que por qué mis vlogs cada vez son más cortos. Una, porque ustedes saben que ya regresamos a la rutina. Entonces hago lo mismo todos los días. Incluso algunos dicen, ay, esta mujer hace todo lo mismo todos los días. Y sí, amigos, hago lo mismo todos los días. Porque así es mi rutina. El esposo trabajando, los niños en la escuela. Yo me quedo en casa, edito mis videos, limpio mi casa, hago de comer, etc. Y así es nuestra vida aquí, excepto los fines de semana o cuando hay vacaciones que salimos, ¿verdad? Pero por lo general estamos aquí en casita y es como todo muy rutinario. Y en segunda también porque me he dado cuenta que los videos que son súper largos, obviamente me cuesta un poquito más de tiempo editarlos. Entonces yo pienso que quiero mejor hacerlos más cortos, pero darles videos pues casi del diario. Ven que estas últimas semanas he estado aplicadita. Bueno, esta última semana todos los días he estado subiendo video. Porque me he dado cuenta que un video de 13 minutos me es más fácil editarlo y subirlo. Y no se me complica tanto. Y entonces quiero hacerlo así, amigos. Más cortos, pero ser más constantes subiendo los videos. Porque aunque ustedes no lo crean, editar un video de 13 minutos lleva sus buenas horas. Eso me está ayudando más para poder organizarme. Y como les digo, quiero retomar los videos en el otro canal. Entonces espero tenerles contenido en este canal de vlogs y en el otro canal. Que en el otro canal nada más pienso grabar un video por semana porque no me va a dar para más. Así que como les comenté en el vlog anterior, si no saben de mi otro canal, aquí abajito en la cajita de descripción. Les dejo el link para que lo visiten. Se suscriban, se suscriban aquí. Me apoyen en todo. Y bueno, amigos, me dejo de tanta habladuría y me voy a poner a grabar mi videíto. A ver si me sale, amigos. ¡Estoy nerviosa! Incluso quería poner mi lámpara porque ven que tengo una lámpara aquí. Pero ¿saben qué? Siempre batallo con la lámpara porque como está el espejo, la lámpara se refleja en el espejo. Entonces me da trabajo ocultarla. Hoy no voy a poner mi lámpara. Voy a ver si queda bien el video. A ver si me gusta cómo se ve el color. Y pues sí, manos a la obra. Ya terminé de grabar mi video. Grabé dos. Pero hasta que no los pase a la computadora, no sé, amigos. Ya pasé los clips que grabé a mi computadora. Vean, ahí está mi tripié. Vean el tiradero que hice. Es que andaba buscando este control que se supone que donde te pares, pues con este ya le oprimes play a la cámara, ¿no? Ya no tienes que estar cerca de la cámara. Pero ¿saben qué? Me di cuenta que grabé mis videos. O sea, así se ve, pero como que no tiene bien el pin porque se ve medio burrosito. Híjole. No, ya así que se queden, amigos. Ya para la otra ya voy a ver mejor el pin, ¿no? Voy a checar eso de que quede bien enfocado. Y me gustó el color. Aunque no puse mi lámpara, me gustó cómo quedó. Vean, ahí estoy. Ahí estoy, ahí estoy. Estos fueron los clips de prueba que hice para ver la posición de la cámara. Y este, supuestamente yo estaba grabando y ahí estaba yo hablé y hablé y hablé en el video. Y resulta que no grabo nada. Así que bueno, me voy a poner a trabajar, amigos. Vean nada más quién llegó de la escuelita. Hola, Ryusei. ¿Tienes calor? Acaba de llegar y le puso agua y le puso hielito. Porque viene calorado. ¿Verdad, papi? ¿Verdad, papi? ¿Quieres pan? Ok, mi amor. ¿Pero me vas a dar un besito? ¡Ay, qué rico! Más, a ver. ¡Qué rico! ¡Gracias, mi amor! Estás hermoso. Mándales un beso a ellos. ¡Ay, qué rico! A ver, ahora yo te doy un beso a ti. ¡Qué rico! No, con lengua no. Con lengua no, que vas a llenar de baba. Vean qué niña llegó aquí. Qué niña tan bonita. Vienes bien rojita, mi amor. Bien quemada. ¿Hace calor? Sí, muy chato. ¿Mucho calor? ¡Ah! Y mira, andas toda sucia. ¿Por qué? ¿Tuviste clase de pintura hoy? Sí. Tienes que lavar bien las manos cuando termines, mi amor. Oye, ¿y cómo te fue hoy en la clase de la bicicleta? ¡Bien! Ah, sí. No te lo hiciste, ¿no? 100.000. ¡Ah, sí! Y el motor de transporte, 90.000. 90.000. 90.000. Ayer se tuvo que llevar la bicicleta que tiene. Se la llevó a la escuela porque en la escuela les dan como clases de bicicleta, ¿verdad? Porque como ven que aquí en Japón pues se utiliza siempre la bicicleta, entonces a los niños de primaria también les enseñan como las normas. Porque no es nada más de que agarras la bicicleta y ya, sino que hay normas, hay patrón para ciclistas, para la gente y todo eso. Entonces los niños tienen que aprender todas las normas y respetarlas. Entonces ayer a Yurika le tocó llevar su bicicleta. Si pasaba el examen, ¿les daban un papel? Sí. ¿Sí? ¿Les daban un papel que lo certificaba como que estaban aptos para poder usar la bicicleta para lugares más lejos, como transporte, ¿no? Entonces dice Yurika que ya pasó el examen. ¿Qué bueno, Yurika-chan? Tuvieron examen escrito y examen práctico, ¿no? Entonces dice Yurika que le fue muy bien. Deja mis chocolates, Yurika-chan. Ahí hay chocolate, pero ese no. Vean, yo me estoy preparando una limonada con este polvito que se llama Lemonado de Meito. Este me encanta, amigos. Se puede hacer limonada fría o limonada calientita, pero lo único que no me gusta es que, por ejemplo, este polvito de Meito, para que te quede una limonada así dulcecita y más concentrada, le tienes que echar un montón de polvo, amigos. Yo no sé por qué. Y pues yo nada más le echo como una cucharadita pequeña y ya nada más como para que le dé el sabor al limón. No queda dulce, la verdad. Pero esta es la que me gusta porque sí sabe a limón, limón, amigos. A limonada, auténtica limonada, sí saben. Y aquí en Japón, la verdad, los limones son súper carísimos. Entonces imagínense cuánto me saldría hacerme una limonada natural, natural. Entonces, pues ya me conformo con esto. Cuando tengo antojo de limonada, pues así lo ocupo. ¡Canta! Se la vive escuchando esta canción todo el tiempo, amigos, ¿eh? ¡Mía bonito! ¿Qué creen, amigos? Ya van a ser las 6 y no he cocinado. Ryusei estaba yori yori. Ya lo llevé al cuarto y ya se quedó dormido. Y Yurika llega como a las 6 y piquito del piano. No tengo ganas de cocinar. Créanme que hoy no tengo ganas de absolutamente nada. Y se vale también que nos sintamos así. Así que hoy les voy a hacer un simple espagueti con pollo. Y a volar. Y bueno, amigos, pues vamos a cocinar espagueti. Espagueti. Hoy voy a hacer pollo. Y en Japón hay muchas opciones fáciles porque, por ejemplo, es pollo. Así cortadito. Y le voy a agregar este polvo que ya tiene este sabor. Ese es como caray. Y ya nada más después se pone a freír con aceite. Y de ahí ya, amigos. Aunque otro día les voy a enseñar a hacer el karage. También queda muy rico. Vean quién llegó. Tadáima. Kaeri, Jason llegó. Veanlo. Sí, se le cayó el colorcito. ¿Tú? ¿Quién aquí? ¿Tú? Hoy grabé video para el otro canal, mi amor. Ah, ¿só? ¿Gambarraste? Sí, gambarraste, pero... Bueno, todavía no me acostumbraste. No me parece muy bien video, pero... ¿Qué es lo que te compraste hoy? ¿Qué? No, que te fuiste a comprar hilo. ¿De pesca? Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, amigos. Tengo que quejarme con todos ustedes. ¿Don sin rostro? Cuando agarra un hobby es un mal, amigos. Si se le da el hobby de pescar, compra cañas, compra riels, compra hilos, compra esto, compra lo otro. Y no para, y no para, y no para. Y lo tengo que estar regañando todo el tiempo, ¿verdad? Es que él va por temporada. Y después agarra el hobby de la guitarra. Y compra guitarras, compra cuerdas, compra no sé qué, compra pedales, y me llena de chucherías el cuarto. Y después cuando agarra el hobby de la fotografía, compra lentes, cambia cámara y eres un mal don sin rostro. Pero eso es que todos ellos también graban. Y ahora los papás de la guitarra y de la guitarra, las muchas, desde hace 15 años o 20 años, siempre graban. Y ahora mismo usan. Y también más, más. Plus, alfa. La cámara es el dinero, pero... Pero ¿cuántos de pescar tienes? ¿Cuántas guitarras tienes? ¿Cuántos de cámara tienes? Si trabajaras de eso y ganaras dinero, pues sí. ¿Verdad, amigos? Todo profesional, ¿verdad? Lo tengo que estar regañando, amigos, en serio, ¿eh? Porque si no, Don Cirlos es un peligro para nuestro hogar. Hoy como estuve piense y piense en el video y editando y editando, no tenía ganas de cocinar. Así que solo espagueti y pollo y ya, se acabó. Instant ramen. En ese momento en Japón hay un instante, así que hay un instante. Pero no me gusta un instante. ¿Puedo un instante? Bueno, no me gusta, pero... Un niño al instante, no me gusta, pero... No me gusta, pero de un instante al instante es que no me gusta. Así que también es la mejor. Bueno, yo creo que es el mejor. Oigan, amigos. Estoy viendo a Yurika. Le digo, ¿cualmente no es mi blusa? Yurika dice, no sé, si es mi amor. Esa no es tuya. Esa es mi amor. Esa no es tuya. Esa es mi amor. Bueno, yo algunas blusas de Yurika me quedan, amigos. O sea, ella todavía le quedan un poquito, vean, holgadas Ay, es que yo estoy bien flaquita como Yurika, ¿verdad? Bueno, no es gorda, ¿no? Papá es el más gorda Máe va a Ryukun, ¿no? Y a Ryukun ya está muy gorda, ¿no? Yo estoy más gorda, ¿no? Yurika va a 30 kilos, amigos, vean Pero cuando yo estaba chiquita, así como Yurika No, igual, igual de flaca, igual de piernas largas y flaca Pues vean, esta va a ser nuestra cenita del día de hoy Que huele feo al queso parmesano, dice Y aquí está pollito, ensalada Y Ryukun sigue durmiendo, amigos Híjole ¡Tadakimasu! ¡Ay, dozo! ¡Tabete kudasai, Yurika-chan! ¡Tadakimasu! ¡Ay! ¡Oes so! Amigos, los niños están durmiendo ¿Ya ustedes creen? Oigan, creo que el vlog de hoy No va a estar tan largo que digamos Y aquí estoy con Don Cien Rostro ¡Está durmiendo! Ya le dije que se vaya a la cama Pero no me hace caso Y no se los muestro Porque andan choninos otra vez como siempre Y bueno, ¿saben qué? Hasta aquí me voy a despedir el día de hoy Saben que los quiero mucho Gracias por su cariño Por su apoyo Estoy terminando de editar ya el video del otro canal Que, ay, amigos No me convence tanto, la verdad Pero, bueno Lo voy a subir como quiera A lo mejor mañana ya lo termino No se olviden de verlo Los quiero mucho Les mando besitos enormes Se me cuidan Y nos vemos para la próxima ¿Ok? Bye, bye Matane Connichiwa, Ruthie Soy Mekalima, California Me gustan mucho tus videos Un saludo a hacer una situación sin rostro Yurika Shan Diabrizei Y yo rezo todos los días De hecho, este día cuando haciaste este mensaje Voy a abrazar un rosario Por tu, por ti, por ti, Ruthie Por tu esposo Por tus hijos Todos los días Para este día tres especial Voy a rezar un rosario Completito Dos, cuatro misterios Con todo, con todo corazón Lo voy a rezar con todo mi fe Para que siempre esté bien Y que Dios lo proteja ¡Mata! ¡Adiós!